Hoy en la conferencia de medios, que a partir de esta misma semana también se imparte, que encabeza el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, desde Palacio Nacional. A propósito de esto, de esta nueva modalidad, normalidad para el próximo ciclo escolar que ha anunciado el Gobierno de la República, estuvo presente la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, de la que forma parte el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en la persona de la Presidenta del Consejo Directivo, María Teresa Velázquez, quien a nombre de los medios públicos del país, referendó el compromiso para abrir las señales, radio y televisión, y sumarse a esta transmisión de los contenidos que genere el sector educativo para el próximo ciclo, algo que ya tuvimos la experiencia del anterior ciclo escolar y que en esta ocasión, pues ya con esta base, seguramente se cumplirán con las expectativas. Es el mensaje de la Presidenta de la Red México, María Teresa Velázquez. En la red creemos firmemente en las alianzas entre instituciones públicas, por eso aceptamos este desafío de inmediato. Tenemos ya seis meses trabajando con la Secretaría de Educación Pública. Ha sido una gran experiencia, vivimos muy de cerca los afanes del equipo que comanda el secretario para llegar de inmediato y con calidad a educandos y educadores. Aportamos incluso contenidos. Y pensamos en estos tiempos difíciles, cuánta razón tuvo siempre José Vasconcelos al entender a la educación en muchos escenarios y con muchas herramientas. Celebramos que los medios comerciales se sumen de manera fidedigna y sin ningún interés a un trabajo que los medios públicos venimos realizando, este esfuerzo que marcará de manera importante y vital el rumbo de la nueva escuela mexicana. En la red de medios públicos, desde el 23 de marzo modificamos toda la programación en aras de atender una necesidad imperante de los estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades educativas. Llevamos Aprende en Casa primero y el verano divertido después. Agradecemos la solidaridad de nuestras audiencias para entender que a tiempos extraordinarios se requieren decisiones, acciones y trabajo extraordinario. Exploramos nuevas posibilidades de comunicación para la educación. Dispusimos infraestructura y experiencia para enfrentar esta pandemia. Reafirmamos la vocación educativa y cultural que nos caracteriza. En 74 medios asociados, confluimos los medios de servicio público federales, estatales, universitarios, sociales y municipales en 31 entidades del país, más de 600 señales al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestra mayor fuerza está en la infraestructura de medios de comunicación pública, que es la más grande de América Latina, pero también en nuestra vocación de servicio y con el apoyo decidido de la Secretaría de Educación Pública. Sin dudarlo, abrimos también canales multiplexados nuevos para dedicar los 24 horas al trabajo que enfrentó y que hizo la Secretaría de Educación Pública. Y en esto nos apoyó mucho y decididamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer ágiles los trámites. Vengo pues a refrendar aquí con el secretario de Educación que los medios de servicio público estaremos siempre para apoyar los grandes proyectos de México, convencidos de que unidos somos más fuertes. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de los medios de comunicación que, como ustedes, no hemos parado, porque somos un trabajo esencial y porque la sociedad necesita estar bien informada. Así es que mi reconocimiento a los trabajadores de los medios de comunicación en general y permítanme muy especialmente a las de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México que no hemos parado y no vamos a parar mientras México nos necesite.